y que yo sé que tengo el pelo malo pero al menos dame una ayuda no parezco una pijota y yo sí con este buenos días anita maquillaje como que maquillaje michel si tú no sabes ni respirar por ti mismo anita por favor es que el isas de té se ha quedado sin compañeros todos han cogido para los volcanes tenemos que repartirnos las labores nosotros que las paredes tienen oído por favor eso algún de aparte nosotros con el compromiso político y revolucionario para lo que sea lo que sea venga no me guste ese color de pelo que no te gusta porque a mí me encanta no me lo he dado porque las gringas allá en las tribus de los odiosos para ahora damos comienzo a las noticias la empresa alimentaria de villaclara productores indolentes sobrecumplió en la cría de papas siempre anita se dice siempre hay perdón me equivoqué seguimos como les decía dicha empresa sobrecumplió en la siembra de papas lo que ha llevado a la empresa a garantizar el alimento de toda la provincia el país así como también por el internacionalismo proletario que caracteriza nuestra patria se han efectuado donaciones a otros países como burundi y tribus del polo norte estos tubérculos anita se dice tubérculos qué cosa más grande ay perdón estos tubérculos forman parte de la alimentación sana concisa y precisa de nuestra población y garantizan un nivel pro técnico a nuestros ciudadanos anita se dice proteico proteico agárreme porque si lo cojo hay que reconocerlo por adn dicha empresa ha estado trabajando en función de que funcione todo lo funcionable y efectivo creado y especificado para el disfrute de nuestro pueblo por lo cual dicha producción de tubérculos es decir de papas michel quién es quien escribió estas palabritas no es mejor simplemente decir las papas son buenas o simplemente la papa ayuda sebastián corta corta ese pedazo por favor anita salve al guerrero mira ya yo no aguanto más en esto no nos ponga junto más a trabajar de bruta de dios mío pero yo que dicho no pidas más perdón coño sebastián sebastián seguimos vamos al aire de nuevo retoma retoma la noticia anita como les decía la producción de papas y o tan pero tan abundante milagro milagro papas en el noticiero estoy mal me estoy muriendo ya me morí queridos amigos hemos cumplido un viejo anhelo nuestro un deseo hecho realidad poder sobre cumplir no sólo en el noticiero desinformativo a la televisión cubana sino que ustedes en sus casas pongan su java delante del televisor y compran en el noticiero hay que emoción en una hemorragia contentura la que tengo por fin tengo mi bodega en el noticiero bueno queridos amigos después de estos momentos de felicidad hacemos un pase con michel carona corre por cierto michel gilipollas me has estado interrumpiendo en todo el programa no lo hagas más te voy a mandar a tomar por culo a mí no me estés haciendo esto en un programa porque venga que yo te digo a ti que me altero súper rápido que tengo mala leche damos comienzo noticias empresa así como también dado el internacionalismo no solo estos tubérculos estube azul perdona 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 espérate vamos ahí acción estos ay coño a ver espérate digo estos tubérculos las papas son buenas o simplemente la papa ayuda no, la papa ayuda como les decía la producción de papas ha sido tan pero tan abundante la producción de papas